buen día y bendiciones hoy en bochinchando con filillo tv show sigue mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete a la campanita a la me gusta comenta y comparte los vídeos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños que le entregamos mochila con un tiro escolar el home door 2 tutorial deportivos ancianos comida ropa pamper y muchas cosas más recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que dio a nosotros para ayudar a los más necesitados bomba señor director juego así empieza una discusión entre jenny blanco y amelia alcantar escuchen bien le voy a poner el problema de jenny blanco y amelia alcantar escuchen esto yo estaba haciendo figuras personas que no lo eran dígase jenny blanco dígase moise cuando estaba en ese entonces dígase verónica cuando estaba en ese entonces y después dijo que la profesional jenny blanco no estaba para aguantarme a mí falta de respeto mi amor no creo que no creo que es no creo que se haya referido a mí porque yo figura soy del año 2011 cuando él lo dijo yo no soy conocida yo soy una figura establecida desde el año 2011 con nombre y apellido cuando él no era con tu postraciones usted era llenny blanco cuando salió de telemicro usted yo era una figura yo me fui de telemicro yo me fui de telemicro pero eso es más una presentadora querida pero con lo que me hizo una figura querida respetada y reconocida no solo en república dominicana sino también en otros lugares del mundo o sea nadie no creo que nadie en este país yo te entiendo pero déjame decirte algo no sé si lo dijo a mí no fue que él le dijo que pasa que se estaban interpretando damos un chance damos un chance damos un chance damos un reina hermosa fue que se lo dijo a ella en privado en privado tú no eres figura y punto no sé no tú eres porque está en Fogarate porque la verdad que yo soy figura porque estoy en Fogarate porque estoy en Fogarate pero tú no estabas en Fogarate ay no 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 pero lo que no quiero es que logre lo que él busque exactamente bien 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 una presentadora querida no espérate una cosa no no una cosa es que ella diga las cosas que Santiago según ella dijo y otras cosas es que ella está diciendo lo que está diciendo de su boca y de su corazón en este caso jenny blanco y en este caso mire alcántara ustedes dos están aquí por lo excelente profesional que son tú lo tienes claro y lo tiene el público y lo tienen mis compañeros pero al parecer ella no lo tiene claro ella no lo tiene claro ella no lo tiene claro a mí no me importa a mí por la única cosa no no a mí por la única cosa que me importa es porque somos compañeras y si hay algo por lo que yo me he caracterizado siempre es por respetar a los demás a mí nadie me puede hablar de que yo he respetado a alguien de que yo he respetado a alguien nunca ni a mis empleados ni a mis familiares ni a mis amigos ni a mis compañeros de trabajo porque no eso ahí hay que dársela a jenny eso es una realidad es una mujer que respeta y hay que valorar su trabajo ella es una figura lo que pasa es que jenny blanco no quiere entender que a los pocas hace eso y más y le ha metido eso en la cabeza de Amelia de esto de que ella no es figura de que jenny blanco no es figura que la figura ahora mismo es ella y todo que jenny blanco no suena y jenny blanco no quiere entenderlo porque es que Amelia lo dice pero a Amelia en esa euforia se le fue la mano ustedes son dos mujeres preciosas y hermosas y no deben caer en eso porque Santiago Matías Lofoquer hace eso y más por tener view por destruir por destruir plataformas porque él sabe que Fogarate se ha puesto número uno por encima de su programa de donde se destrozan ella misma y da pena y vergüenza mujeres bellas profesionales comunicadoras cayendo tan bajo destrozando su vida ella misma ella misma se está destrozando tirándose entre ellas ahí mismo en el programa de Sin Filtro para lo view Sandra hablando mal de otra cuando tú estás peor ni que hablando de de jenny quesada no esto es esto es insólito yo no tengo vaca sagrada y le digo la cosa como son a cualquiera en mi plataforma llegó la cosa clara y precisa y esto bochinche yo no voy a dejar de darlo ahora con el respeto que merecen cada dama que son mujeres preciosas y ahí yo se la doy su mujer es preciosa y que Dios me la bendiga y me la proteja siempre y me la cuide de todo mal pero tienen que bajarle un poquito al dime directo por lo view y ese estilo de Sandra y de Sin Filtro de tirar centella misma y sacar esa trapito al sol y falta de respeto no lo veo bien me alegro que ya Carol Brito y ella han arreglado su situación y que las cosas han mejorado porque eso es lo que se quiere paz y tranquilidad y hagan haciendo bochinche pero con el respeto que merecen como yo estoy haciendo ahora cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad visite al Gigi Closet estamos ubicados en la calle Otoll Ferry número 112 al lado de la Casa de Azúcar frente al Chiquicune en la Romana República Americana y se puede comunicar al 829-984-1401 usted consigue la mejor ropa de paca original y de calidad de 50 pesitos en adelante ropa nueva también original y de calidad cuando usted quiera comprar cualquier cosa aporte por el hogar visite a Ovaldo Variedade de todo nuevo y usado para que usted vaya a la Gastón Fernández Linde número 124 detrás del Chola frente al Chola en la Romana República Americana y te puede comunicar al 809-235-9131 y usted consigue sábana, cortina licuadora y neverita ejecutiva para todo lo que usted busca y lo puede encontrar en Osvaldo Variedade de todo nuevo y usado bomba señor director juego se ha salvado un problema y el problema se ha ido muy lejos porque hay alta amenaza entre Topo Point y Santiago Matiado Fockel por Melvin TV Melvin TV ha traicionado a 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 te voy a poner lo que puso en sus redes sociales buenos días eso es Melvin TV Melvin TV 05 buenos días para todos quiero agradecerle a 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 porque fue la única persona que confía en mí después de yo recibí tanto rechazo y humillazón en casi toda la plataforma el programa sin pelo en la lengua es mi personalidad mi ocurrencia mi locura y picardía son que me hacen identificar mi personaje repito lean bien yo admiro y quiero a Topo pero él se altera de una manera muy fuerte y no es justo que por hoy yo lo yo lo acepte una entrevista a santiago ya por eso me bloqueó de whatsapp y me han cancelado de la plataforma yo siempre le dije nunca me voy del programa pero yo quiero hacer mis cosas visitar los programas y estar en otro temprano en la tarde si Topo y santiago tienen alguna diferencia son sus asuntos yo no tengo que ver con eso pero yo ir a una entrevista que se me cancelen no es justo entonces donde queda mi esfuerzo mi lealtad mi puntualidad con el programa sin pelo en la lengua hoy estoy deprimido porque no he faltado solo acepté una entrevista normal de mi de mi persona en alofoque de mi parte de mi parte iré pero con no es justo que me cancelen me he ganado mi trabajo con mucho esfuerzo y dedicación de igual forma Topo te quiero pero no tengo culpa de sus diferencias con santiago aparte no puedo aceptar que se me controle hasta mi vida fuera de la plataforma lo importante es que siempre he cumplido y nunca me porté mal en el programa siempre dispuesto a que todo salga bien hoy me siento muy mal repito me canceló y me bloqueó de whatsapp simplemente porque acepté hacer una entrevista en alofoque no no lo veo justo por favor lean bien no es justo que se me controle lo que yo haga fuera del programa sin pelo en la lengua y también que me cancelen sola sola porque acepté ir a Santiago Santiago Matías a hacer una entrevista síganme en mi otra cuenta bueno miren por donde lo que puso Melvin pero usted yo le voy a poner ahora lo que dijo la fuerte palabra que dijo top of point en ese problema escuchen esto porque él le dio trabajo a Melvin no es porque tú tienes talento fue de pena porque había que ayudarte el señor Melvin revela que él tiene sida wow escuchen wow por eso es porque él lo ayudó pero que eso no es nada hoy en día esa enfermedad con los medicamentos con los medicamentos o sea esa enfermedad se trata no sé cuál es la necesidad ya hoy en día una gente no muere así de que de sida muy normal ahora yo le voy a poner lo fuerte que él habló de Santiago Matías a los poques por lo que por llevarse a Melvin y y y todo lo que está pasando hoy en día escuchen esto ahora por la salud de mi madre ese es a los poques el que se lo dice Santiago Matías a los poques el último mi hermano te voy a decir tu futuro Santiago Matías tú no vas a disfrutar tu riqueza tú mueres avaliado mueres que no él no muere en su casa no 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 si no no tú mueres avaliado mueres que Matías no te pasa que Dios lo libre la gente como tú no tiene amigos fieles no tiene un coro fiel la guerra está echada no me interesa Melvin si soy otro me hago el chivo loco como tú haces y me quedo tranquilo y no te voy a ir hombre Melvin te voy a ganar tus 100 mil pesos y ven y que para dejarlo batir oíste no me entiendes que tenga Melvin no me son mi Dios y que esperar y que yo te lo entregué llévatelo con todo el flow que él tiene recuerda que tiene una gente que yo lo hice porque tú no pega nuevos talentos tú no haces gente tú no haces nadie lo tuyo está brechando y de que una gente está dando los números tú empiezas con tu dinero sucio que no se sabe de él tú lo sacas a comprar a personas acusaciones fuertes dale la prueba porque yo lo metí aquí por hacerle un favor ¿entendiste? porque me dijo que tenía sigla es bueno que tú le hagas prueba de corazón tú entiendes y ayude a ese muchacho y el día que él fracase atención el día que tú fracasas yo sé que tú vas a fracasar quizás te damos otra oportunidad te digo por qué porque yo sé lo que tú estás pasando y quizás no estás acostumbrado a ver dinero maldito sea el hombre que cree en otro hombre si fuera la lengua es un programa que lo hacemos de corazón y nadie no va a callar a nosotros como dicen en los ciegos y nadie no va no no porque esa canción no estoy de acuerdo la canción de 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 los ciegos no estoy de acuerdo porque le falta el respeto le dicen mala palabra a la madre de Santiago Matías y sabemos que entonces por vivo Ivana que ellos no lo están haciendo Ivana sino por la chelcha de que ellos tienen pero la tiranía entre Santiago Matías y Topo Point parece como sencillo pero se está se está saliendo de control yo no estoy de acuerdo con eso que dijo Topo de que va a morir avaliado yo sé que Santiago Matías tiene una vena de envidia porque yo no tengo que sacar y lo que está mal está mal Topo Point usted está mal también diciendo esa palabra no apoye esa palabra porque lo que deseamos es para tranquilidad amor entre nosotros porque sabemos que la plataforma número uno es la de él entonces lo que tenemos que dejarlo porque él por vivo hace lo que sea pero no creo que sea de corazón que hace la cosa él todo lo hace por view y trata de desbaratar los programas que eso sí yo estoy en desacuerdo de él desbaratar el programa llevarle las figuras principales y el problema que se armó con Amelia Amelia le pidió disculpas a todo el mundo en el programa que lo hizo bien esa ese tirijala que tenía se desahogó y le dijo lo que le dijo a Jenny pero hoy fue el programa de Pogaraté de Luini Corporan que ella es una de las figuras principal y pidió disculpas a sus compañeros a su jefe a su público excelente por Amelia Alcántara que pide tu culpa por el error que cometió eso hace una persona pero Santiago Matías no le gusta pedir disculpas le gusta pisotear al otro y ahora este popón se ha regado y miren como habla que no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con eso pero mi plataforma no tiene más que agradecer las cosas como son así que sigue nuestra plataforma de Felicio TV Show y comparte los videos bendiciones de Felicio TV Show